Quisiera vivir en Jurassic Park Quisiera ser un tiranosaurio Quisiera ser un tiranosaurio O quizás Pero la quito Y volar Por ahí Quisiera vivir en Jurassic Park Quisiera ser un tiranosaurio Correr Comer personas Comer personas Sin que te juzguen por ser caníbal Quisiera Quisiera vivir en Jurassic Park Quisiera ser un tiranosaurio Un tiranosaurio Rey Quisiera ser un tiranosaurio Quisiera ser un tiranosaurio Quisiera ser un tiranosaurio Quisiera ser un tiranosaurio